Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad deseamos Feliz Navidad deseamos Ser por siempre feliz Feliz Navidad Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Te deseamos ¡Vamos también! ¡Vamos también! ¡Vamos también! ¡Vamos también! ¡Vamos también! ¡Vamos! ¡Vamos también! 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 ¡Vamos! ¡Vamos también! ¡Vamos! 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 Ha nacido ya, a Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Pastores, venid, pastores, llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Viene el portal de Belén, hay estrella, sol y luna, la Virgen de San José y el niño Dios en la cuna. Pastores, venid, pastores, llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores, venid, pastores, llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Ábreme tu pecho, niño, ábreme tu corazón, que hace mucho frío afuera y aquí solo hay calor. Pastores, venid, pastores, llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores, venid, pastores, llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. El niño miro a la Virgen, la Virgen de San José, el niño miro a los dos y se sonríen los tres. Pastores, venid, pastores, llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores, venid, pastores, llegad, adorar al niño que ha nacido ya. Los pastores, venid, pastores, llegad, adorar al niño que ha nacido ya. Tu daina, tu turuma, tu turuma, tu turuma. Tu daina, tu turuma, tu turuma. Tres reyes vienen también, con incienso mirra y oro, a ofrendar a Dios su bien. Como el más grande tesoro De reyes vienen también Con incienso, mirra y oro Ofrendar a Dios su bien Como el más grande tesoro Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Vamos todos a cantar Con amor y alegría Porque acaban de llegar De los cielos el Mesías Vamos todos a cantar Con amor y alegría Porque acaban de llegar De los cielos el Mesías Tutaina Tuturuma 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 Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Duérmete niño chiquito que la noche viene ya Cierra con todos tus ojitos que el viento te arrullará Antón tirurirurirú, antón tirurirurá Antón tirurirurirú, antón tirurirurá Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Duérmete niño chiquito que tu madre pelará Cierra con todos tus ojitos que el viento te arrullará Antón tirurirurirú, antón tirurirurá Antón tirurirurirú, antón tirurirurá Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Cierra con todos tus ojitos que el viento te arrullará Cierra con todos tus ojitos que el viento te arrullará Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 nämlich НАć, 揀 ¡Vamos, vamos! ¡Para ver! ¡Vamos, vamos! ¡Como lo vivimos! ¡Vamos, vamos! ¡Para ver! ¡Vamos, vamos! ¡Como lo vivimos! ¡Vamos, vamos! ¡Para ver! ¡Vamos, Bascocillo! ¡Pensé creeré Belén! ¡Jourada al niño Dios! ¡Volta y María también! ¡Vamos, vamos! ¡Como lo vivimos! 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 Vamos, vamos, todos los niños, vamos, vamos, para ver Vamos, vamos, todos los niños, vamos, vamos, para ver ¡Gracias por ver el video! 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 Aurea Jungle, Aurea Jungle, Aurea Jungle. Aurea Jungle, Aurea Jungle. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Audiojungle 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 ¡Gracias por ver el video! AudioJungle 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 AudioJungle